A mí él me va a extrañar El día de mi moradario Por mí vengan a rezar El siguiente mi caballo Y vuelvanme a bailar Con cien botellas de vino Por mí vengan a brindar En una cruz de celeste Encontrarán mi memoria Verán mi nombre completo Y darán mi fecha morgórea Y regresan un padre nuestro Para llegar a la gloria Y una señora más El número que nos dijo la cruz de celeste Para el amigo Roge Para toda su familia El saludo es súper especial Para que se vengan Para que se vengan las acciones Para que se vengan las acciones Para que se vengan las acciones El saludo al pineto No, no, no. 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 No, no.